Bienvenidos, amigos de la música colombiana, a este encuentro con nuestros autores, compositores e intérpretes. Los saluda Rafael Antonio Aponte Carvajal. Hoy vamos a conocer y disfrutar la vida y obra musical del maestro Luis Fernando León Rengifo, más conocido como el Chino León, y la historia del trío Joyel. En 1971, Luis Fernando León en la bandola, Aicardo Muñoz en el tiple y Álvaro Bedoya en la guitarra conforman el trío Andino. Hacia 1973, tomando como nombre el título de una tanda de pasillos del maestro Pedro Morales Pino, nace en Bogotá el trío Joyel, conformado por el Chino León en la bandola, arreglos y dirección, Arleyo Tálvaro García en el tiple y Fidel Álvarez Muñoz en la guitarra. Este trío recoge la herencia de los trabajos desarrollados durante varias décadas por el trío de los hermanos Hernández y por el trío Morales Pino. Vamos a escuchar Ríete, Gabriel, Pasillo de Oriol Rangel, interpretado por el trío Joyel, y Esta es mi tierra, Bambuco de Eugenio Arellano, interpretado por Gerardo Arellano y el trío Joyel. Música 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 Todavía canto bambucos aunque estoy en tierra extraña, Todavía canto bambucos aunque estoy en tierra extraña, extraña porque los brutos la vendieron a la estranja, mas yo sostengo mi rango delante de quien lo quiera, pues sigo siendo tan franco como que soy de mi tierra. Música Todavía canto bambucos aunque estoy en tierra extraña, Todavía canto bambucos aunque estoy en tierra extraña, extraña porque los brutos la vendieron a la estranja, mas yo sostengo mi rango delante de quien lo quiera, pues sigo siendo tan franco como que soy de mi tierra. Música Música Pero esta ruana extranjera yo la volví colombiana, estoy labrando mi suelo con un hacha americana, pero la tierra que labro es mi tierra colombiana. ¿Qué le pasará a mi tierra que no canta como antaño? ¿Qué le pasará a mi tierra que no canta como antaño? ¿Será que se le robaron de una vez petróleo y alma? A mí solo me robaron las arrugas de mi ruana. Me siento tan colombiano con camisa americana que pueden robarme el cuerpo que yo me quedo con mi alma. Música Escuchamos el pasillo Ríete Gabriel de Oriol Rangel interpretado por el trío Joyel y el bambuco Esta es mi tierra de Eugenio Arellano interpretado por Gerardo Arellano y el trío Joyel. Inicialmente se llamó Cuarteto Joyel Colombiano, siendo sus integrantes Luis Fernando León Rengifo en la bandola Arreglos y Dirección, Arleyo Tálvaro en el tiple, Marco Fidel Álvarez Muñoz en la guitarra y el tenor Manuel Contreras en la parte vocal. Manuel viaja al Perú y sigue el trío instrumental hasta 1975, año en el cual se retira Arley e ingresan el tiplista Aicardo Muñoz Vargas y el tenor colombiano Gerardo Arellano Becerra en la parte vocal, quien se mantiene hasta su fallecimiento en el absurdo accidente aéreo del 27 de noviembre de 1989. Vamos a disfrutar del Pasillo Bandolita del maestro Luis Uribe Bueno, interpretado por el trío Joyel y Mis Rosas, Pasillo de Jorge Áñez, interpretado por Gerardo Arellano y el trío Joyel. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Y ¡Suscríbete! 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 Pero, pero hágame un triple bueno, que toque y toque bambucos y cante bambucos viejos, iguales a los que llevo como un tesoro en secreto, todos escritos con llanto en el papel del recuerdo. Hágame un triple maestro, pero hágame un triple bueno, que toque y toque bambucos y cante bambucos viejos, iguales a los que llevo como un tesoro en secreto, todos escritos con llanto en el papel del recuerdo. De cuando ella era muchacha y yo apenas un mazuelo, con miedo de dar el paso porque no era hombre completo, ya que en esos tiempositos era tan difícil serlo, hallán de reci armadura y macho de pelo en pecho. A uno no le daban nada más que el nombre para hacerlo, el carriel y la peinilla así servía como sangredo, de lo contrario quedaba igual que el pobo del pueblo. Y para enseñarlo a ser hombre, lo echaban para los infierno. De cuando ella era muchacha y yo apenas un mazuelo, con miedo de dar el paso porque no era hombre completo, ya que en esos tiempos idos era tan difícil serlo, Allán de reci armadura y macho de pelo en pecho. Hágame un triple maestro, que cante bambucos viejos. Hágame un triple maestro, bambuco de Bernardo Gutiérrez y Evelio. Evelio Moncada, interpretado por Gerardo Arellano y el trío Joyel, son los temas que acabamos de escuchar. Luis Fernando León, el chino León como se le conoce en el medio artístico, nació en Bogotá el 13 de agosto de 1952. Desde niño, vivió en un medio en el cual la música ejerció influencia determinante, convirtiéndolo en un conocedor de instrumentos, obras y compositores. Reconocido como uno de los mejores bandolistas de Colombia, los primeros estudios del instrumento los realizó con su padre, Álvaro León Cruz, y luego con el maestro Efraín Orozco. A continuación, de Luisá Calvo, el trío Joyel interpreta la danza Rubia Espiga, y de Marco Rayo, Gerardo Arellano y el trío Joyel interpretan el bambuco El Rancho. Gracias por ver el video. 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 Y 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 el video. sonaron dos temas interpretados por el trío Joyel. y el video. y el video. y el video. y el video. y la canta. Y la canta. El maestro. Luis Fernando León. Rengifo. y Emilio Murillo. y de las universidades. Pedagógica Nacional. Nacional de Colombia. Universidad Industrial de Santander. y Universidad de los Andes. continuamos con dos temas interpretados por el trío Joyel el bambuco chamurí de Carlos Rosomanrique y el pasillo el violento de Carlos Viejo el bambuco chamurí 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 de Carlos Viejo 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 desempeñó como director de diferentes agrupaciones, entre las cuales se destacan la Estudiantina Colseguros, la Estudiantina de la Universidad Nacional y Nogal Orquesta de Cuerdas Colombianas. Fundador del trío Joyel, fue integrante y arreglista de la Estudiantina Bochica y de la Orquesta Típica Colombiana. Entre 1989 y 1992 dirigió la banda departamental del Tolima y la Sinfónica de Vientos de Boyacá. Entre sus numerosas distinciones se destacan el Gran Premio Mononúñez, obtenido con el trío Joyel en 1980 y con Nogal Orquesta de Cuerdas Colombianas en 1987. Primer puesto en el Festival de Atoviejo Cotrafa en 1996 y homenaje a una vida y a una obra durante el 17º Festival de Atoviejo Cotrafa en julio de 2003. Llegamos así al final de nuestro encuentro musical en el día de hoy, el cual estuvo dedicado al maestro Luis Fernando León Rengifo y al trío Joyel. Los dejo con dos composiciones de Rafael Antonio Aponte Carvajal, interpretadas por el trío Joyel, la danza gloxinia y el bambuco el esfuerzo. Por su atención, muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.